Amigos, bienvenidos una vez más al Top Concitlal y esta es la tendencia de la semana. ¡Comenzamos! Número 1. Noticia de última hora. La cantante Adele finalmente regresa al estudio de grabación para preparar su nuevo álbum. Número 2. Tras esta noticia, los fans enloquecieron. Se dice que la cantante se encuentra en el estudio de grabación en Londres. Número 3. Para quien no lo recuerde, su último álbum llamado 25 fue lanzado en el 2015. Número 4. Así es, han pasado 5 años del último álbum de Adele. Es por eso que todos sus seguidores están muy atentos a cualquier pista para esperar el gran día. Número 5. Una fuente cercana a la cantante reveló que está preparando algunas canciones más tristes que haya hecho hasta el momento. Si te gustó este video, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV. Nos vemos la próxima.